Están muy lejos del campamento Ah, sin caballo Sin vida Ah, que has ido corriendo Me tiene el caballo aquí herido, este no va a ir muy lejos Vale, estoy viendo el punto de él Por Lilo Y ahora voy a ponerlo otra vez Ahora, es que eso le pasa por jugar de ese modo, ¿sabes? Porque estábamos tranquilos jugando con él Fuera, no le ha dado tiempo ni a aparecer Venga, firma tregua Hay una huella blanca, Chris Eso es el... Ah, vale No, no corrieres Me voy a bajar Vamos a saludarle Saludarle Mira, aquí tiene un sombrero ¿Lo quieres o tienes ya? Tengo, tengo más Nada, ¿le tocó o no? Se quiere desconectar ¡Hostia! ¿En serio? Va, está enladeado Se le baja la vida poco a poco Y el cuerpo le sale en un lado y en otro Se ha puesto en modo ofensivo, ¿no? Ya sale la cruz aquí Ahora sigue estando ahí Está abajo, está abajo en el camino Está abajo en el camino Venga, me he matado yo mismo Perfecto, guay ¿Cómo lo tiene? Ah, sigue ¿Él sigue dando la lata o qué? No se queda nada Madre mía ¿Qué ha firmado? ¿Qué ha firmado la tregua? No ¿Alguien escuchó doble? ¿Alguien escuchó doble? A la niña, hasta este, ¿no? A Nelly, ¿eh? Buenas Bueno, dale Voy a estar un rato Pero no voy a llevar a guardar ¿Qué? ¿Cómo va? Sigue por aquí, ¿no? La sesión sigue Sale arriba, sale arriba La montaña, arriba Sigue por el camino Se va, ¿no? Otra vez yo, otra vez yo a correr Lo voy a tener que matar caballo En pleno movimiento Ahí, cállate aquí en línea recta, pibe Este es otro, este es otro ¿Ese es bueno o qué? Es bueno ¿Nivel? Ya está Me han afilado los dientes Vamos a ver Uh, ¿qué le ha pasado? ¿Qué hay, sortido? Uh Va con el dedo ahí ¿Pero desde dónde, tío? ¿Dónde está? Detrás mío, lo tengo Ah, ya iba contigo Tú ya Vamos Como Pedro por su casa Ah, pide Tío, lo tengo ¿Qué es lo que pasó así? Ah, pide ¿Dónde está el tío? Enrabillo Está arriba Está arriba, Chris Mirá que nivel es el que está en rojo Tengo un bolito de jugadores A ver Jugadores ¿Qué nombre tiene? ¿No sale en rojo? No, no me sale En la lista Mira más abajo Vale 15 ¿Está por allí o qué? ¿Qué? ¿Feliz? ¿Las horas? ¿D�ita? ¿Qué? ¿Lo está pasando así? A ver ¿No? ¿Tú? ¿Yo? ¿Bien? ¿Las horas? ¿Bien? Va a ti, nene Uh... Vale, quita el lobo Pero ese lobo está guapo, ¿no? Madre mía, qué guapo, tío Ahí está, pero no me afilemos los dientes Yo no me peleo con todos los de la serie Jajaja Jajaja Si no salía, que no vean Sí, claro Bueno, vamos a dar via este texto, ¿no? Le disparé Le disparé a ese Sin mirar el 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 Que ni agarraron ni nada Jajaja Me disparé por disparar No me vuelve ¿Por dónde vas, tío? Madre mía Gracias Vamos para el campamento entonces, ¿no? Vamos para el campamento entonces, ¿no?